La distancia cero Jean de Salzman Sólo cuando no excluyo nada y excluyo todo, soy libre para comprenderme. Una mente sin atención está llena de pensamientos. En un estado pasivo crea constantemente imágenes y las aplica a lo que observo. Las imágenes crean placer o dolor que se graban en la memoria. Hay ilusión cuando queremos satisfacción. Al observar desde un punto de vista fijo, esa mente crea una especie de separación, una oposición, un juez que reacciona con una opinión ya hecha de antemano sobre lo que ve. Esa disposición interior es uno de los mayores obstáculos para recibir una impresión. Juzgarse a sí mismo, a otro, a otros. Juzgar cualquier cosa. En verdad nuestra vida entera está teñida, incluso dirigida, por ese impulso que es más fuerte que nosotros. Tan pronto hay un juicio, es la prueba de que el yo ordinario entra en juego. No hay un momento del día en el que dejemos de juzgar. Ni siquiera cuando estamos solos se detiene ese movimiento. Me mantiene en una esclavitud feroz, la esclavitud de lo que creo saber y de lo que creo ser. Hay en mí una energía esencial, la base de todo lo que existe. No la siento, porque mi atención está ocupada por todo lo que está contenido en mi memoria, ya sean pensamientos, imágenes, deseos, decepciones, impresiones físicas. No sé lo que soy. Me parece que no soy nada, y sin embargo, algo me impulsa a buscar, a escuchar seria, verdaderamente. Cuando trato de escuchar, veo que soy detenido por pensamientos y emociones de todas clases. Escucho mal. No estoy lo suficientemente tranquilo, para oír, para sentir. Lo que quiero conocer es más sutil. No tengo la atención que hace falta para eso. Todavía no he visto la diferencia entre la atención fija, que viene de una sola parte de mí, y la atención libre, que no se fija sobre nada, que no es retenida por nada, porque participa a la vez de todas mis partes. Mi atención habitual está encerrada en una parte y permanece tomada por el movimiento, el funcionamiento de esa parte. Pienso en lo que experimento. Mi pensamiento responde por mí. Responde por un saber que no es el verdadero, que no es el conocimiento inmediato. Mis pensamientos aparecen y desaparecen. Es la aparición de todo lo que está almacenado en mi memoria, pero no la revelación de una percepción inmediata. Mi pensamiento está encerrado en un pequeño espacio de mí mismo, siempre ocupado por algo. Retiene mi atención encerrada en ese espacio, aislada del resto, del cuerpo, del sentimiento. Estoy hipnotizado por lo mental. Mi atención es continuamente proyectada de un pensamiento a otro, de una imagen a otra, en la corriente de la mente. Nada relaciona esos pensamientos. Mis deseos, mis apegos, mis miedos, son los hábitos y los apegos que conectan cada elemento con el siguiente. Mi atención está presa, adentro, porque nunca antes me había percatado seriamente de que ella me fue dada para otra cosa. ¿Podría mi mente estar en silencio en su percepción? ¿Podría no reconocer algo por el hecho de no nombrarlo? Es decir, no separarse para ser el que mira, el que juzga, el que sabe. Para ello, haría falta una atención que no conozco, una atención que no se separe jamás de lo que observa, una atención que experimenta totalmente, que nada excluye ni incluye. Cuando mi cerebro puede estar no dormido, sino activo, sensible, viviente, está en un estado de inmovilidad atenta, entonces hay un movimiento de una calidad extraordinaria que no pertenece al pensamiento, ni a la sensación, ni a la emoción. Es un movimiento del todo diferente que conduce a la verdad, a lo que no podemos nombrar. La atención es total, sin distracción alguna. En ese estado querría ver si soy capaz de no saber, de no ponerle nombre a lo que no conozco. Tengo la sensación de mí mismo que mi pensamiento ordinario llama cuerpo, pero yo no sé lo que es el cuerpo. No tengo nombre para lo que está allí. estoy consciente de las tensiones hasta de las más pequeñas, pero no sé qué es una tensión. Entonces viene la respiración que no conozco, en un cuerpo que no conozco, rodeado de gente que no conozco. El cerebro se tranquiliza. Gracias. 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 Gracias.